¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Mira, miren, como ya comenzamos, ya entramos al mes de febrero, entonces vamos a comenzar a poner adornos, los manteles, del día de la amistad, para compartir con ustedes, como ustedes son nuestros amigos, vamos a compartir con ustedes la amistad. Y vamos a... Miren estos manteles que van a utilizar... Unos como corazoncitos en paleta, para poner... Creo que sí. Yo creo que he doblado en la paleta. ¿Vamos? No, bien, bravo. Y vamos a... Yo me lo tengo haciendo... Pero estamos haciendo limpieza. Porque vamos a... Vamos a tener ya adornado todo el mes de febrero, ¿verdad? Sí. Ajá. Xanchi, venite. Todo el mes es el día de la... Venite, mi amor. Tienes solo de corazón. De la amistad. Y el 14 el día de... Ah, que vamos a jugar amigos secretos. Amigos secretos. Ya le haber visto el video que jugamos amigos secretos. Que nunca lo podíamos... No salía bien. Ajá. Vaya, miren, hoy vamos a comenzar. Aquí tenemos lo que vamos a usar. Vamos a hacer un bolado así de corazón. Y página roja. Roja. Ahí. Y este es para adornar ahí el... El árbol. Vamos a usar esto. Ah, las paletas. Filicón. y la Cris me lo dijo que no lo había puesto aquí. Es aquí hay. Ah, no. Sí, me lo he hecho. Cris, buscanos otro... otro molde. No, otro lápiz. Ah, no, porque en la que uno está cortando. ¿Ya me entendió? Sí. Vamos a hacer los corazones. ¿Un lápiz no tienes, Cris? ¿Dónde? Un lápiz. ¿Lápiz? Ajá. Vamos a usar palitos dejo para choco. Vaya, miren. De ahí, esto lo vamos a pegar los dos en el mismo lado para que no se vaya lapicero. Y vamos a pegarlos con silicón. Y una tijera, Cris. ¿Qué corazonas vamos a hacer, verdad? Sí. Seis para poner tres en todo árbol. Ajá. Hoy no van a hacer esferas. No. Acá va. Lo que yo te hiciste para ir Navidad, besa, ¿verdad? No es, espera. Sí. ¿Qué voy a pagar, mamá? Hoy vamos a hacer este. Corazones. Corazones. Y rojo. Esa es la gabacha que andamos llevando. Oye, sí, eso lo puede hacer. Vamos a poner unos globitos, pero así chiquititos con color chico, ¿está bien? Y rojo, ¿está bien? Ajá. Es que hoy en este mes todo es rojo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Restarle la tijera, mi amor. Que con la tícero. Ajá. Escribe bien este lápiz. ¿Cuándo? Escribe bien, ¿sí? Dale, déselo, le rujo. Todo se escribe bien. y ahí eso lo vamos a pegar en esas paletitas miren vamos a tener adornado todo el mes de ahí no, de ahí el mes es marzo es el día que se celebra no se celebra nada ah, de ahí es abril de la semana santa es que este es de la cripa ¿dónde va a apretar el pollo? a ver, tienes para jugar en el cuaderno vení a ver y nos miran si la verdad no se mira mucho ya sé así adornan también en las escuelas ¿verdad? si un corazóncito creo que son los únicos meses en diciembre y en febrero que se adornan miren siempre que se me parece algo así mhm este es una tigre hoy vamos a con estas paletas vamos a a pegarlas así a la donde está lo del lapicero manchado hay también el 15 de septiembre pero nosotros no adornamos pero si vamos a adornar azul y blanco si y se va a aparecer el corazón del cano hay el día de no, hermano pero nos acabamos la cachiporrista es por eso ¿verdad? pues que era muy bonito que hubiéramos adornado ¿verdad? si no, lo acudió acerté que es la cura de la yesta y es el mes patria vamos a hacer las cadenas nosotros vamos a leñarse la encadena es las cadenas de que se va a hacer para adornar ya me imagino nosotros a leñarse la encadena así como lo tenemos pero del gobierno ay que feo vayan bien que mure nos va a ver así no pueden quedar bien la paletita ¿qué le vamos a poner ahí? ¿te acuerdas quién me dio un así el año pasado? ah la pa vamos a ver que se me traía una de la escuela para la niña para el día de la madre ay para el día de la madre también podemos adornar si también entonces adornar si pues si porque solo mamás hay aquí podemos adornar con cosas con flores rojas adornamos cada día ¿verdad? con corazones también podemos adornar con con ¿cómo es? con flores con flores con flores rojas es que yo de esto le hago porque me da miedo más romper a mí todo esto me quedó bien se han pepeado le quedó yo no puedo miren ya los cortamos todos ya los estamos pegando ya les habíamos enseñado así nos van a ir pegando miren esto tiene mucho de llave así pueden adornar en su casa o a veces le dicen que también adornan mi mamito a veces para cuando hacen algún evento un evento ajá el palo el palo el que le pongo ya está ya está pasando ya está la cosecha quiero decir hay quienes que le ponen como algodón para que queden gorditos si para que no quede lo que quieren le pueden poner que no queden así apachaditos miren vaya voy vamos a cortar el papel y vamos a comenzar a dorar ajá acabarse y no salieron ya les vamos a seguir mostrando como nos van a ir quedando y esperamos que siempre lo sigan apoyando se les agradece a todos los que se han suscrito a nuestro canal a usted que no lo ha hecho lo invito a que lo haga que no tiene costo de nada los invito a que nos vayan a seguir a nuestra página social de facebook que aparecemos como el salvador 4x4 se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones hasta pronto hasta pronto como